Alex, bueno, este es el pedazo que a mí me encanta, eso es un test, fresco, gordo, ¿dónde está? Ay, no, las mujeres mueren cuando yo soy el que abrocha a los hombres en la cintura. ¿Ah, sí? No, pues te viene, me mandan unos mensajes que baje más el botón, que baje la correa. Ay, no, pero eso es, ya. Creo que con eso... Que estoy gordo, estoy gordo. No, 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 estás perfecto. Gordo, nosotros. Sí, total, Mauricio, pon la mano ahí, gordito. A ver. Eso, ahí va. A carajo. Espere, el casco... Ay, no, pero yo le... Mauricio, me pago para que amarre completo. Levanta el espalda un poquitico, gordo. ¿Y esto duele? No, no te va a doler. Ah, no duele. Toda la primera vez va a doler. Después ya... ¿Cómo? Lo disfrutas, listo. Ahí está, Alex. Ay, carajo, bajo lo de los pies, lo de los pies, ¿no? Ah, lo de los pies, me perdonas. Listo. Ahora sí, Colombia, preparados, preguntas. Eh, Alex, califique de 1 a 10 su vanidad. ¡Hijo de madre! 6-6. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? 6-6. ¿Está quemando? Ya, ya, ya. 6. 6-6. ¡6! ¡Se ha atrevido! 6 y medio, 6 y medio. 6 y medio es que no te crees. ¡Ay, ay, ay! Ay, pero es que me encanta. No tiene piedad, ¿no? No, jamás. Y ese es mi nombre de noche. ¿Sí? Piedad. Piedad, hay carajo. Segunda pregunta. ¿Con ese cuerpo has hecho desnudos o has sido de pronto Mr. Táchira, Mr. Parquisimeto, San Antonio, Caracas o Cali? No, no, nada, no, no, no. Nada han hecho desnudos ni nada. ¿Seguro? Segurísimo. Veo, 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 veo. Está vibrando. ¿Cómo lo podía finconear? ¡Qué belleza! No, eso no, nada de eso. Nada de eso. No, sí llegué hace varios años a hacer imagen de una marca de ropa interior y hasta ahí. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. ¿Y por qué? ¿No se vendió? No, no me vendí. No, no, yo no me vendí y la ropa interior sí. Bueno, ok, ahí va. Siguiente pregunta. ¿Vos estás con alguien ahora? No, no, estoy solo. Estoy solo, juiciosito, hace mucho tiempo. ¿Lo casual? ¿Lo que aparezca? Casual, casual, estoy tranquilito. Casi estamos bien. Cástima que no te presentaba. Mentira, 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 mentira. No te creemos, gordo. ¿Sabe que no? Estoy solo. Mentira, 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 mentira. A la pobre Flavia, qué pecado. Siguiente y última. Te has ganado, pero de verdad, madrazos, literales por tu personaje de Efraín en la ronca de oro, pero que la gente te diga abusivo porque le cascas a las mujeres, todo eso. Esas palabras exactamente que acabaste de decir, sí. ¿Sí? Sí, pero no que el madrazo, que eso no entiendo en Cali, el madrazo de, ve hijo de... Sí, igual, si hay Vallecaucano. Ah, no, entonces sabes el sabor. ¿Sí? Sí, no, no, de eso es madrazo, sino, pero así como, como, usted por qué está mal de mano, tengo mal nacido, no es que lo diga, no es que no aguanta. Sí. Ay, gordo, bueno, dice perfecto, no importa, ahí fue. A ver, vamos a ver qué dice acá, no, diagnóstico, no mintió, estuvo relajado, no hubo problema, si hay alguien por ahí con el que sale, con la que sale o con la que no sé, si sales con alguien, gordo. ¿Quién? Yo quiero saber quién. No sé, pero dice que es sexo casual. No, señores, no, señores. ¿No? Ay, no, a esas alturas de la vida este hombre va a estar en celibato, es el tan boba. Crea lo que sí. Atrevida. Crea lo que sí.